No solo es animadora, canta, baila, fashionista e innovadora, esta vez Sharon viene con algo nuevo para sorprender a su público. Tú sabes, las dolencias, las amarguras, hay que promocionar la música, pero el dinero es el dinero y el Diva Secret Fashion Show ha estado un éxito en billetes. Pues ya saben, barco parado no gana flete y yo tengo para largo, por eso es que las demás no me alcanzan. Y para cerrar con broche de oro, adivinen quién desfiló en vez de la Diva. Como siempre, yo tengo que arreglar todo lo que ella hace, porque deja sus locuras a medias, entonces yo la tengo que soportar, obviamente, yo tengo que cerrar el desfile. ¿Le quiere quitar ese puesto, en este caso a la Diva, o es que también quiere pertenecer a ese mundo? No, 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 perdóname, somos mundos totalmente diferentes, solo que yo la voy a apoyar un poquito, la voy a ayudar, le voy a dar mis consejitos. ¿En cuanto al show, te gustó, te pareció muy bien? Sí, una locura más, pero esta sí me gustó. Para el Club de la Mañana, Kerli Castro. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció, chicos? Como si apreciaron la Diva, innovando. ¿Qué te gustó? ¿Charo, las modelos, el desfile en serie? No, no, no.